Gracias Don Pedrito Luis Medina Maestro que toca el arpa Jale sabroso al perdero Va a cantar como se canta Con el puestro soñador Y el chichar de la maraca Vengo a cantarle a mi llano Orgulloso de mi raza De este grandón abstenido A mi Dios le doy la gracia Porque él es el que permite Lo que en esta tierra pasa Mi padre que ve dos flores Ya nada de recién tampa Hombre, criollo y caballero De sombrero y alcoargata Mi madre Alicia Mercedes Sencilla, humilde y exacta Nací y criada en La Leona De San Rafael de Atamaica Yo que nací en San Fernando Pero me crié en esa pampa En la costa del tronador Donde se mira la garza Donde felucho y marina Me inculcaban enseñanza Donde con el primo Jimde Montose en la mula blanca Salíamos de mañanita A la hora que el gallo canta Con rumbo sobre un potrero Para recoger las vacas Para empezar la faena De la ordeñada en camasa Yo que fui buen becerrero Buen faraleador de tranca Son recuerdos que el tesoro De mi muy criollita infancia Que llevo dentro del pecho Guardose en esta coraza Por eso San Rafael Pueblo criollo de mi patria Recíbeme este regalo Con serenidad y templanza Pa' que veas que de tus senos Salen compleros de acá Cuenta Aplausos de la reveal Aplausos de la reveal Ahí me entraron compadre Ahí me entraron compadre Cierreta Muy bien Ahí me entraron compadre Toma Dejera Toma 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 No, 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 me traigo ahí. Como este jarro, porque la gente vive. Como adelante la ponte. Parece que sí, bueno yo. A nosotros sí, para él. Vean los monstruos, tocando y cantando bien. No soy florentino de oro ni silvón. Yo no soy de plata, pero soy de los copleros Que en el verso se destaca A mí no me meten miedo Parago en el pie de un arpa Porque cuento con mi verso Con mi melodía y garganta Escucha a Manuel Corona Ya no era de recio estampa Hombre, criollo y caballero De sombrero y alpargata Mira dónde está tu nieto En las treinta y dos de la arpa Así como tú querías Ando sumando garganta Porque me creen la llanura De cielo y sabana amplia Por eso canto joropo Pa' defender a mi patria Con coraje y valentía Y con la frente y en alto Y acuerdos de esas parrandas En el mundo punte mata Con bastante cargillazada Y aguardiente por garrafa Y aquellos velorios santos Donde llovían las muchachas Padrino y unigiatano Diem bueno por las pargatas Mi compadre Huascarpáez Espérame allá en tu casa Que te llevaré un chimón De ese chácaro chinata Pa' que comamos Me guarda marrano frito y cachapa Hay buscaría pastor flores Pa' que demos serenata Llegamos juntos felutos Que tiene guiso de galápana Como lo hace mi tía Marina en Semana Santa Que se provoca así de En la ambersia hasta la taza Como ya tengo que irme En mi Rusia paraulata Me voy con melancolía Y sentimientos en lanca Apureño soy de cepa Orgulloso de mi raza Te voy a hacer un juramento Mientras mi mocha descansa Que lo seguiré cantando Con armas cuatro y maravillas Gracias Joan Quevedo De la tierra de Jatamaica Conta la tierra de总 Muchas gracias